El trencito de los colores sale de paseo Y en cada vagoncito trae animales que yo encuentro Ya suena la campana, la escucho desde mi ventana Porque el trencito canta y viene cantando esta canción Granja, selva Son las estaciones que mi trencito visitará El que quiera nadar un rato como un pato, como un pez Que se saque los zapatos como yo me los saque Al aguapato patos y los zapatos patos Al aguapato patos y al aguapé Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina Que parece una sardina enlatada Tiene las patas de alambre que te pasa mucho hambre Y la pobre está todita desnumada Pone huevos en la sala y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina, turuleca, es un caso singular Drilo es un cocodrilo verde Que le da miedo el agua Cuando se acerca el río empieza a temblar Y corre para allá Pam, 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 pam Y salta para acá Pam, 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 pam Y tiembla en el lugar Porque a Drilo el cocodrilo le da mucho miedo al mar Y corre para allá Pam, 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 pam Y salta para acá Pam, 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 pam Y tiembla en el lugar Porque a Drilo el cocodrilo le da mucho miedo al mar Mi perro Pancho ama bailar Cuando mueve la colita no puede parar Sacude sus orejas siguiendo el compás De su guau, de su guau, de su guau, guau, guau En la pista de baile pierde el control Mi perro Pancho es el mejor Sacude sus orejas siguiendo el compás De su guau, de su guau, de su guau, guau, guau Cuando toca guitarra es el rey del rock Pero baila reggaeton Pancho te mira, Pancho te mira Oh, eh, oh Pancho patina, Pancho patina Oh, eh, oh Pancho rebota, Pancho rebota Oh, eh, oh Pancho da vueltas, que vuelta loca Oh, eh, oh Cuando baila reggaeton